Ya tú sabes, especial dedicación, Flow Melandro 2017 Flow, Flow Melandro 50, 50, Perros Estaré ahí, aunque tus ojos no me vean ahí Mi mente siempre se acuerda de ti Lamento tanto que haya pasado así Y ya no te vi Y en la cruda realidad pienso que ya no vas a regresar Mi corazón dice que un día volverás, que un día volverás Aunque no sepa algo más que la distancia No quiero que me judes y menos por ignorancia Para que sepas mi vida nunca fue fácil Y que más me hubiera gustado voy a tenerte aquí A los 15 apenas un adolescente Obvio no muy consciente ni madura de mente Sin justificaciones no pude tenerte Mi luz de vida que amaré hasta mi muerte A veces me tocaba ver Como mi jefecita no tenía pa' comer De esa vida que vivía desde niña me acordé Pa' salir de la pobreza a la frontera me crucé Motivos ahora en pareja le ganas a esto De los años separadas de mi luz yo me arrepiento Pero que quede claro que yo jamás quise eso Lo que sucedió estaré Aunque tus ojos no me vean ahí Mi mente siempre se acuerda de ti Lamento tanto que haya pasado así Y ya no te vi Y en la cruda realidad pienso que ya no vas a regresar Mi corazón dice que un día volverás Que un día volverás Y ya no te vi Y en la cruda realidad pienso que ya no vas a regresar Mi corazón dice que un día volverás Que un día volverás Y es que no había de otra No quiero ni pensarlo pero así fueron las cosas Aprendí mucho bueno y malo del pasado Y por mi forma de pensar me superaba Tantas cosas que marcaron mi manera de pensar Aun con tanta apuñalada me he sabido levantar La gente no ha sido buena es la cruda realidad Siete años de mi vida robaron mi libertad Pero sigo con mis días y no puedo deprimirme Del agujero buscando poder salirme A mi de buena vida no vengan a presumirme Así como no he tenido y me sobra para repartirles En el negocio hacer feria es lo mío Le sufrí ya bastante siento que hayan merecido Solo salud y vida A Dios le pido y por supuesto que la luz que me falta Este aquí conmigo Pocos saben de lo mío, de mi trabajo y de mi Ni mi madre se imagina en lo que me convertí De esto jamás me arrepiento porque todo se lo di Y hasta con licenciatura orgullosa de estar de mí A veces me siento que tengo todo en mi habitación Me pongo a reflexionar y yo voy a la conclusión De que todo lo que tengo es por lo que me dejo Y no porque yo quisiera, ella tampoco quiso Tengo un gran corazón y no demuestro sentimiento Disfruto de ir al rancho para ir a ver a mis viejos Siempre una guerrera de malandra, acabo que esto No dice nada más que yo la queré, tan entiendo Estaré ahí Aunque tus ojos no me vean ahí Mi mente siempre se acuerda de ti Lamento tanto que haya pasado así Y ya no te vi Y en la cruda realidad Pienso que ya no vas a regresar Mi corazón dice que un día volverás 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!